Vamos a hacer como en Fast and Furious, eh. Voy a derrapar y te subes. Una, dos, tres. Dale. Sí, uff. Me he hecho contra un árbol, tardes mediados en subirte. ¡Ojo! Cuidado, eso compensa todo. ¡Moma! Mira tú. Vamos al mar. Mira, Puan. Déjame empujarte, por Dios. ¡Puan, cómo se ve el humo, chaval! ¡Puan! Sube. Tío. Vamos a ir por esta zona, sí, sin más. Chilla, el nervio. Yo izquierda a tu derecha. Pampa Azul. M16 azul. Otra Pampa Azul. M16 azul. Otra Pampa Azul. Voy a ir. Voy a ir. Estoy quitando aquí. Casi el Dš chico cofres y cofres de munición tienes otro escudo aquí buah, carretes comprometidos aquí tienes escudo arriba vamos a la parte de atrás EAKA si quieres fusil de caza AAKA está abajo voy a poner el coche aún tienes la grieta la tiramos, pillas el escudo y la tiramos y vamos hasta aquí hasta aquí nos quedamos allí cuando quieras espia vete hacia la casa de la derecha si puede mejor hacia... allá 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 ahí esta es una tortuga esta es una tortuga esta es una tortuga espas más flapas me estoy arrepintiendo de dejarlas es que no tengo nada a mi no me mola tanto me mola más el... el de los fuegos artificiales dejo franco silenciado que hay uno de oro aquí ¿quieres un franco silenciado? vente, vente, vente vente, vente que venga lo veo cayó, cayó, cayó está abajo el tío vente vamos hacia la... hacia la casa de la derecha ven, ven, ven si fallo llegaste solo es que... ¿qué haces allí, cabrón? si tío, pero... vente ven que vienes no vi al tío se metió por allí y lo perdí son míos ven, mira está aquí abajo el franco aquí 53 todo me preocupan esos tíos, ¿eh? estaban por allí ves el avión allí, ¿no? mira volcado por ahí pero los tíos los perdí nada ¡eh! detrás, 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 detrás detrás bueno, me meto minis aguantas, ¿eh? se van, te van, te bordean por detrás por arriba por arriba estos son buenos, ¿eh? muerto abro, me ayuda me he matado ¿quieres algo para pirar de aquí? estás muy muerto, ¿eh? botea este a ver si tenía algo yo piro vete, vete, vete nada, estás muerto nada, sorry aquí sí, no vuelvo ahora sí, no vuelvo ahora, ¿eh? encima, mira mi vida, ¿sabes? sí, yo llegué tarde es que subió pero al final se cayó o algo, bajó quedo yo contra dos teams no, pues mira, ahora viene fue contigo donde perdimos uno aquí, ¿no? creo que estaba encima de los edificios una realidad no sé si fue contigo no sé si fue contigo no sé si fue contigo ¿cuál? fogate tío ah, ahí está sí, el humo se ve un huevazo se ve un huevazo ya lo vi bueno, cuatro... personas, cuatro o qué no sé qué lleva voy a tomar voy a tomar macho pie ¿eh? pere pere no escucho, no nos escucha explotar pero... son lanzan aquí ahí está voy a ir con calma mira míralo ahí no parecen malos, ¿eh? no ah qué buena me lo digo oh no 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 Hay firmaturas, ¿sabes? Lapas creo que ya está, ¿no? Sí, ¿no? Ahora. Justo. Bueno, pues yo... yo me piro ya. Va. Venga, por eso. Chao. Chao. Me hace un poco enfermo, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Mira por ellos, tarde o temprano tengo que ir. Ya está. Sí, pues lo estoy un poco... Ahí está. ¿Ves? Hay 14 kills entre los dos. ¿Viste? No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste?